Celeste Dedo celeste, dedo celeste, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Violeta Dedo violeta, dedo violeta, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Verde Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Naranja Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Rosa Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cantemos juntos la canción de los dedos de colores de Plim Plim Dedo celeste, dedo celeste, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo violeta, dedo violeta, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rosa, dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es Tiene dos alitas y sabe volar Un pico que pía y un nido como hogar ¿Quién es? ¡Es Wichiwi! ¡Claro que sí! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es Es de color rosa, le gusta saltar Tiene cola larga y siempre dice ¡Miau! ¿Quién es? ¡Es Wichiwi! ¡Claro que sí! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es Tiene orejas largas Tiene orejas grandes Anteojos también Y una trompa larga ¿Qué sopla y hace? ¡Ah! ¿Quién es? ¡Es Nesho! ¡Claro que sí! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es Tiene orejas largas, los dientes también Pinta muchos cuadros usando su pincel ¿Quién es? ¡Es Acuarela! ¡Claro que sí! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es Él es muy goloso y le gusta comer Baila muy bonito moviendo sus pies ¿Quién es? ¡Es Wichiwi! ¡Claro que sí! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es Él es muy travieso y un poco gruñón Su cola es un rulito y siempre dice ¡Oink! ¿Quién es? ¡Es Hogi! ¡Claro que sí! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué es? Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué es? Maravillosa y fantástica es Maravillosa y fantástica es Si miras bien sabrás qué es ¡Lim Plim! Hoy presentamos ¡Video Juegos! Hoy los niños se divierten en el aula ¡Nanana nananana! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Por allí! ¡No! ¡Por allí! ¡Hazé no Nesho! Termino el juego, ¿me lo prestas? ¡Claro ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡ listings! ¡Mmm! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¿Puedo jugar Hoggie? ¡Hoo! ¡Oh! No!! ¿Me lo prestas? ¡No! ¿Oh? ¡Oh! ¡Déjanos jugar Hogi! ¡No! ¡Yo jugaré solo! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Niños! ¡Oh! 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 Hogi, ¿te encuentras bien? ¡Sí… ¡Rompiste el videojuego! ¡Yo también quería jugar! Hogi, los juguetes son para compartir, ¿y ahora? ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! ¿Me contó un pajarito? Que se rompió su videojuego Conozco un lugar donde podremos seguir divirtiéndonos Ah Rafa ¿Podemos ir? De acuerdo Plim Plim ¡Sí! Y ustedes amigos ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu tu Tuni sube al cielo es genial Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Si! 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 Tu tu Tuni sube al cielo es genial Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Si! De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al parque mágico de los videojuegos! ¡Wooow! ¡Aquí! ¡Podremos divertirnos con los juegos del parque! ¡Si! ¡Oh! 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 ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy delicioso! ¡Oh! 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 ¡Qué divertido! ¡Oh! 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 ¡Terminó el juego! ¿Puedo jugar yo ahora? ¡No! ¡Es mi turno otra vez! ¡Oh! 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 ¿Qué sucede Hoggie? Mi videojuego no funciona. ¡No puedo seguir jugando! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Me encanta! ¿Puedo jugar Meli? ¡Claro! ¡Juguemos juntas! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Claro Plim Plim! ¡Los juegos son para compartir! ¡Claro que sí! Lo siento Nesho. Podríamos jugar juntos pero… el videojuego ya no funciona. ¡Wow! ¡Juguemos juntos! ¡Oh! 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 ¡Qué divertido es compartir! ¡Oh! 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 Compartir! ¡Oh! Compartir, compartir, con amigos soy feliz! Creceremos crecerás, serás grande de verdad! ¡Y ahora! ¡Miren! ¡Oh! ¡Wow! ¿Y ustedes amigos? ¿Qué van a compartir hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que cuando compartimos nos divertimos mucho más ¡Puedo divertirme yo solo! ¡Quiero más Plim Plim! 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 ¡Ey!